Holandés para habla hispana. Nederlands voor Spanstaligen. La negación. De negasi. La negación se forma normalmente con las palabras niet o geen. Ambos se traducen por no en español. ¿Pero cuándo se utiliza niet y cuándo se utiliza geen? Se usan geen. Uno, geen se coloca antes del sustantivo y se utiliza en oraciones negativas cuando el artículo de la oración positiva es indefinido, un, un, una, o cuando no hay artículo. Los sustantivos en cuestión siempre son indeterminados. Yo tengo un coche. Yo no tengo coche. Aquí el sustantivo es auto, coche. Y tiene artículo un, un. Si no tiene coche o no hay coche, en español se dice no tengo coche. En holandés se cambia un, a, geen. Ik heb geen auto. Otro ejemplo. Ik heb angst. Ik heb angst. Yo tengo miedo. Ik heb geen angst. Ik heb geen angst. Yo no tengo miedo. Hij ziet een mooie vogel. Hij ziet een mooie vogel. Él no ve un pájaro hermoso. Hij ziet geen mooie vogel. Hij ziet geen mooie vogel. Él no ve un pájaro hermoso. Se is koffie aan het drinken. Se is koffie aan het drinken. Ella está tomando café. Se is geen koffie aan het drinken. Se is geen koffie aan het drinken. Ella no está tomando café. Un sustantivo es indeterminado en los cosas siguientes. Cuando va precedido del indeterminado en. Cuando no lleva articulo y está en plural. Cuando no lleva articulo y es un sustantivo material incontable. Dos. Se utiliza delante una cifra. Hij heeft drie kinderen. Hij heeft drie kinderen. Él tiene tres niños. Hij heeft geen drie kinderen. Hij heeft geen drie kinderen. Él no tiene tres niños. Ze geeft u honderd euro. Ze geeft u honderd euro. Ella te da cien euro. Ze geeft u geen honderd euro. Ze geeft u geen honderd euro. Ella no te da cien euro. Tres. Delante una lengua. Wij spreken Nederlands. Nosotros hablamos holandes. Wij spreken geen Nederlands. Nosotros no hablamos holandes. Se spreekt Spáns. Se spreekt Spáns. Ella habla Español. Se spreekt geen Spáns. Se spreekt geen Spáns. Ella no habla Español. Se usa niet. Existen diversas normas sobre la posición que debe ocupar la partícula de negación, niet. En este caso, de que sean aplicables más de una. Cada norma prevalece sobre la anterior. Se utiliza delante de un adverbio. Se utiliza delante de un adverbio. Se utiliza delante una preposición. Se utiliza después de, hut, el, la, men, yo, sen, har. Son pronombres posesivos. Desde, di, dit, dat. Son pronombres demostrativos plus sustantivo. Se utiliza después de un momento, tiempo. Siete. Detrás de las palabras er, ir y dar. Ocho. Antes de un sintagma preposicional. Uno. Detrás del verbo conjugado. El no fuma en la cocina. El no fuma en la cocina. María no duerme en casa. María no duerme en casa. Tos. Antes de un adjetivo. Se es joven. Se es joven. Ella es joven. Se es niet joven. Se es niet joven. Ella no es joven. De boom is groot. De boom is groot. El árbol no es grande. De boom is niet groot. De boom is niet groot. El árbol no es grande. Tres. Se utiliza delante de un adverbio. Jrag. Tickels. El kiddach. Jrag. Es con gusto. Gustoso. Tickels. Es amenudo. Frecuente. Muchas veces. El kiddach. Es cada día. Tickels. 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 Wanderlen. Vamos muchas veces de paseo. Tickels. 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 Op, op, encima. Onder, onder, abajo. Boven, boven, arriba. Aan, aan, a, en. De kat zit in de doos. De kat zit in de doos. La gata está en la caja. De kat zit niet in de doos. La gata no está en la caja. De bloemen staan op de tafel. De bloemen staan op de tafel. Las flores están encima de la mesa. De bloemen staan niet op de tafel. De bloemen staan niet op de tafel. Las flores no están encima de la mesa. Cinco. Se utiliza después de, het, el, la. Men, yo, sen, ar son pronombres posesivos. Deze, di, dit, dat son pronombres demostrativos. Plus, plus, sustantivo. Hij leest het boek. Hij leest het boek. Él lee el libro. Hij leest het boek niet. Hij leest het boek niet. Él no lee el libro. El rojo no es mi radio. El rojo no es mi radio. Ik ken die vrouw. Ik ken die vrouw. Yo conozco esa mujer. Ik ken die vrouw niet. Ik ken die vrouw niet. Yo no conozco esa mujer. Seis. Se utiliza después un momento, tiempo, vandaag, hoy, nu, ahora, mandag, lunes. Hij werkt vandaag in de ton. Hij werkt vandaag in de ton. Él trabaja hoy en el jardín. Hij werkt vandaag niet in de ton. Hij werkt vandaag niet in de ton. Él no trabaja hoy en el jardín. Se eet nu. Se eet nu. Ella come ahora. Se eet nu niet. Se eet nu niet. Ella no come ahora. Ella no come ahora. Siete. Detrás de las palabras er, ir y dar. Je is er. Je is er. Él está ahí. Je is er niet. Je is er niet. Él no está ahí. Se komt dar aan. Se komt dar aan. Ella no llega allí. Se komt dar niet aan. Ella no llega allí. Se komt hier aan. Se komt hier aan. Ella llega aquí. Se komt hier niet aan. Se komt hier niet aan. Ella no llega aquí. Ocho. Antes de un sintagma prepositional. Hij gaat naar Nederland. Hij gaat naar Nederland. Él va a los países bajos. Hij gaat niet naar Nederland. Hij gaat niet naar Nederland. Él no va a los países bajos. Ik ben in de keuken. Ik ben in de keuken. Estoy en la cocina. Ik ben niet in de keuken. Ik ben niet in de keuken. No estoy en la cocina. Fin, parte 1. End, del, in. Si tiene algunas preguntas sobre el holandés, siempre puede contactarme a través mi correo electrónico, herminator-4 arroba onmail.com. Gracias y suerte. Bedankt. Bedankt. Bedankt.